Dice 27 de octubre del 1-9-85 Araceli dio a luz a su cuarto y último hijo Y es la primera mujer que entre sus brazos me sostuvo Y es la primera mujer a la cual le sonríe en el mundo Su nombre será David, dijo con mucha alegría Cuando fijamente su mirada cruza con la mía Sin saber lo que pasaba o para donde veía Ese mismo pequeñito que en la guardería dormía Y si soy yo, el que con año y medio caminaba Ese mismo pequeñito que quería volar sin alas Cuando mami trabajaba para el sustento en la casa Cuando espero la llegada de un padre que nunca estaba Con esa mentalidad de que con él nunca contaba Con el solo pensamiento del rechazo que aportaba Con el tiempo me di cuenta que no lo necesitaba Fue creciendo el chamaquito con la infancia derrumbada Pero tuve mis momentos, no todos fueron tristezas Compartiendo mis tropiezos, mi vida con sus facetas El niño tenía visión, el niño veía una meta Me di cuenta que lo mío no era andar en bicicleta Fui creciendo, sí, adopté el conocimiento Ingresé a la secundaria pero no con privilegios Mi madre siempre decía tienes que ser arquitecto Pero yo solo quería disfrutar más este momento Cuando tuve por primera vez algunas relaciones Cuando siempre tuve pena para comprar mis condones Cuando supe por primera vez lo que eran las prisiones Cuando vi la decepción de mi madre tras los barrotes Pasa el tiempo, sí señores, no me gustaba la escuela Para serte muy sincero y estudiar me daba hueva Levantar por las mañanas, meter pa' la regadera Y estar todo el día encerrado peleando con las tareas David comenzó un proyecto, comenzó a pensar en grande Y empezó con un gran sueño y dijo Quiero ser cantante, de plasmar mis pensamientos Mis ritmos, mis sentimientos De montármela en el beat, disfrutando cada momento Por mis fans ya yo soy grande y comparto mis pensamientos Y agradezco a todos ellos por confiar en mi talento Y a Dios Padre hay en los cielos que me dio el conocimiento Para no dejar a un lado mi sueño en ningún momento Ya comienzan los eventos, empezó este movimiento El primer evento en grande con más de 3000 adentro Fue una de tus nacionales, Pachuca, te lo agradezco Tú me abriste una gran puerta, tú formas gran parte de esto No ha pasado mucho tiempo, una llamada inesperada Dijo, soy tu amiga Diana, ponte atento a esta llamada Viajarás para San Juan, pues tendrás una gran entrada Estarás con ex en vivo, tú serás el de portada En tres pasos les comparto una gran parte de mi vida Para los que en un momento dijeron que no podía Que disfruten de mis logros mirándolos desde arriba Y espero que me disculpen por no ser lo que quería A todos mis seguidores y a los que hoy por hoy me envidian Les comparto mi historia, mi vida, esto es mi biografía Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!